La tercera entrega de esta especie de go-like que estoy haciendo en C++, como prometí el otro día, ya tenía los cuartos, ahora también logré que el personaje entre en un cuarto, todos los cuartos eran valores 0 de una matriz y los valores 1 eran paredes, así que bueno, siempre que sea 0 podía estar caminando ahí nuestra arroba, así que bueno, voy a mostrarles, ahora hice el tema de los caminos, siempre habitaciones, así cuando hay habitaciones que están separadas, siempre hay un camino que las puede unir. Lo otro que hice fue sacarle ese cursor que andaba por todos lados generando molestias, que aparecía después de mi arroba, que era lo que escribía, siempre me aparecía un cursor, bueno, encontré esto, CURSET0, hace que el cursor me desaparezca, así que bueno, vamos a mostrar lo que tenemos, ya el programa pesa a 1.01 MB, fíjense, acá tengo el reveal de todo esto, bien, 1.01 MB, bueno, vamos a correrlo, 00D le puse, un poquito lo vamos a mejorar para la próxima versión de esto, pero bueno, esta cosa que está así hecha, pero bueno, no es tan importante en este momento, ¿no?, que la presentación te dé linda. Bueno, fíjense, ahora aparecieron dos habitaciones y un camino, como ven, desapareció el cursor, ahora para ir de una habitación a la otra, tengo que ir por el caminito, obvio me choco si quiero pasar por las paredes, con este uno salgo, bueno, acá les muestro otro, acá se generaron caminos, entre este y este, y para ir a la otra habitación, que en verdad son, estoy en dos habitaciones, en verdad, acá tengo que andar por este camino. Así que bueno, lo próximo que quería empezar a hacer era un menú, que parece bastante trivial, y compilar todo en Linux, creo que con Cursis viene otra idea que se llama menú.h, lamentablemente no lo tengo ahora, así que bueno, que sea lo que Dios quiera con eso, voy a tratar de armar algún menú que en principio sea simple, y de a poco con... Yo recuerdo que igual con Cursis puedo ir haciendo algo lindo con el tiempo, y quiero empezar a ponerle nombre, fuerza, clases, y todas esas cosas al personaje. Así que bueno, como siempre cualquier sugerencia, cualquier experiencia que tengan ustedes con este tipo de juegos, cosas que puedan agregarme, me cuentan, como siempre acá en el canal de tu vídeo, o en la página www.guilademono.com.ar, el twitter www.guilademono.com.ar,